Las caídas que han llevado los títulos de AENA a marcar soporte los 159,25 euros, los mínimos de febrero, encajan a la perfección dentro de lo que conocemos a priori como un ajuste o retroceso del 61,8% de Fibonacci del impulso alcista previo. De lo que se puede deducir con facilidad que en la medida en que el precio no perfora el soporte que presenta los 159 en niveles de cierre, existe la posibilidad de que el título intente de nuevo reestructurarse la alza con objetivo de subida en los máximos de 2018 en los 180 euros y por encima los máximos históricos en los 185. Mientras el soporte de los mínimos de febrero no se perfore, podemos decir que el sesgo de trading en el peor de los casos será lateral.